La actualidad no descansa. Nuestro compromiso es traer la información de manera ágil, con credibilidad, experiencia y profesionalismo. Porque nuestro compromiso es contigo. Acompáñanos en Hablando Claro. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 25. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que como tenemos el otro programa también a veces, ¿verdad? Así mismo, perdona el relax. Señores, ya hoy es martes, estamos aquí al pie del cañón para traerles toda la información del día de hoy, porque el día de ayer ya estuvimos bien repletos, no solamente de información, sino también de llamadas. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros diariamente y dan su opinión sobre los diversos temas que estamos tratando aquí. Hoy, el tema de hoy es... Indira, vamos a estar tratando en la noche de hoy, en nuestro canal 25, en nuestro programa Hablando Claro, lo que fue el discurso del presidente Danilo Medina. Ok, como el día de ayer... Exacto, para eso nos van a acompañar nuestros politólogos. Analistas. Analistas y un invitado especial. Bueno, como nosotros el día de ayer estuvimos debatiendo lo que fue el discurso del Enel Fernández, no podemos dejar pasar el discurso del presidente Danilo Medina. De ninguna manera. Porque en todo hay algo que se llama hasta derecho a réplica, o sea, lo que usted hace con una persona, lo hace con el del frente. Entonces, hoy estaremos conversando sobre eso. También tendremos externo de un segmento con nuestro doctor Carlos Maldonado. Va a estar hablando de sexología. Así que todas las personas que tengan preguntas sobre este tema pueden enviárnoslos a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales. Recuerden, HablandoClaro.tv es nuestra web y ahí están todas las redes. Pueden enviarles las preguntas y se las haremos llegar al doctor. Como dijimos el primer día, Indira, del programa, se irán sumando más segmentos, los cuales nosotros entendemos que al público le debe interesar. Segmentos de medicina, ya tenemos pelota. Sí, sí, sí. Deportes, deportes. Porque aunque al dominicano lo que le gusta es la pelota. Por eso le digo. Pero tenemos de todo. Y recuérdense que nosotros salimos en todo el país, pero Canal 25 es para el Estado del Cibao. Y los cibaeños son peloteros. Bueno, todos. Yo creo que los dominicanos. Yo creo que más que los capitaleños, ¿verdad? Lo cogen con más fervor. ¿Qué pasó con los dominicanos? Con los del Santo Domingo. Ay, no, yo no voy a... Feliceísta, somos buena gente también. Nada más no solo aguilucho. Bueno. Estos me pican a mí. Esperemos el debate del discurso, a ver qué pasa. Así es. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, ya estaremos viendo el segmento del Doctor Maldonado. Nuestra editorial, que gracias a todas las personas que me han hablado muy bien del editorial que pasamos diariamente. Y luego, reparen el dedito para que llame y den su opinión en el debate o el análisis que tendremos en el próximo bloque. Así que, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Yo quiero agradecer a los doctores vasculares del Jardín de la Salud. No solo ahora estoy libre de dolor, sí que también no me da pena mostrar mis piernas. 718-946-9070 Manuel Portela El abogado de la comunidad Habla español igual que usted Disponible las 24 horas No importa el caso, llámele ahora 212-927-7363 Tú me ves en televisión, tú me escuchas en la radio Hoy permíteme hablarte de mi abogado Manuel Portela Que debe ser tu abogado Porque tiene la solución a tus problemas Llama ahora Don Gaspar Hotel Con sus nuevas y remodeladas habitaciones Con aire acondicionado Agua caliente Telecable Y wifi gratis Te aseguramos unas vacaciones inolvidables Si visitas la ciudad de Montecristi Y si deseas probar los platos más suculentos de la región Te tenemos a Don Gaspar Restaurante Con un menú de platos sabrosos Y las bebidas más exóticas de todo Montecristi Ubicados en la calle Presidente Jiménez Número 21 Montecristi República Dominicana Con el teléfono 809-733-0708 Hotel y restaurante Don Gaspar El presidente Fernández expuso sus consideraciones Sobre la situación nacional a la vez que presentaba su renuncia del partido PLD Posteriormente el presidente Medina en respuesta Expresó sus pareceres sobre Fernández Y las acciones que se propone tomar desde la presidencia Para enfrentarlo y derrotarlo en las elecciones de mayo Más allá de quién fue el mejor orador o quien haya hecho una presentación más creíble de los hechos Ahora hay un dejo de confrontación que creemos es preocupante Porque Medina no es candidato, él es presidente Se siente el enfrentamiento personal entre estos dos dirigentes Y dado el grado de subdesarrollo institucional del país Advertimos una crisis en potencia Es cierto que no nos imaginamos sus proporciones Pero sí sabemos que no será beneficioso para la ciudadanía Es necesario e impostergable Que los estamentos de la sociedad Que aún mantienen independencia y neutralidad Interpongan sus buenos oficios A fin de que no se llegue a los extremos lamentables Por el bienestar de la nación Demandamos comedimiento ciudadano y cordura política Hola amigos, gracias por recibirnos en su segmento de sexualidad En Aquí Hablando Claro El tema de hoy muy importante Nos han llegado varias preguntas desde hace tiempo Y tratamos de acumularla para poder llevarle a ustedes el contenido necesario ¿Cuándo iniciar la actividad sexual después de un infarto? Un preinfarto o un accidente cerebrovascular Lo que le dicen una parálisis, un derrame Lo más importante es asegurarse de que está tomando todos sus medicamentos Como debería de tomarlo Nosotros llevamos un estilo de vida muy acelerado Y en la ciudad de Nueva York dicen que un minuto dura menos Pero ya esto ocurre en todas las grandes ciudades En todas las metrópolis se vive la misma intensidad, la rapidez, la velocidad Por los tapones, por esto, por lo otro Porque ya todo es metrópolis señores Entonces lo importante es que no tenemos tiempo para la prevención Para prevenir, para evitar No, yo voy al médico Me tocaba ir al médico, pero lo pospuse para hacer otra cosa Y lo vamos dejando Cada vez son más frecuentes los infartos en hombres jóvenes Hombres jóvenes estamos hablando 30 y pico, 40 y pico Antes de los 50 ¿Por qué se ve esto? Esto se ve porque estas personas tienen menos capacidad Para responder a un infarto agudo de miocardio, un ACV Porque no han formado colaterales Ya una persona de 50 y pico de años Tiene la oportunidad de formar otras colaterales Y la sangre llegaría por otra parte El problema con esto se basa cuando esa persona Luego que ha sufrido una circunstancia como esta Todos los familiares preocupados por la vida de ese familiar Pero a él también le preocupa su calidad de vida Y quiere hablar con el doctor Doctor, mire, cuando yo puedo comenzar aquello Entonces aquí viene siempre lo que dice Mira, estate quieto, tú estás vivo de casualidad Olvídate de eso, mira muchacho Pero no, claro que sí Usted tiene que hablar con su médico Ya sea su médico de cabecera, el médico cardiólogo Antes que le dé de alta ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me voy a recuperar? Para que usted tenga claro Cuáles son sus expectativas La actividad sexual per se No es un ejercicio tan intenso Que pueda dar al traste con la vida Pero sí es importante Dependiendo de los medicamentos que usted le dejen Que usted sea claro y sincero con su médico Y no se vaya a tomar una patilla por ahí Porque por eso son que aparecen después En los catapan plan Que se le quedan arriba una gente Entonces señores, es sumamente importante Convenzar con su médico Si su médico aún así le dice No, estate quieto, espérate, olvídate Después Usted tiene que preguntarle ¿Cuándo yo puedo iniciar? ¿Qué debo de comenzar a hacer primero? Entonces le va a decir ¿Qué tipo de actividades puede hacer? Caminar, no hacer esfuerzo Pero siempre imprescindible el uso del medicamento No hay condiciones que en realidad per se A menos que no haya un daño a nivel del tejido cardíaco Demasiado avanzado Que no le impidan a usted tener una actividad sexual placentera Claro, tiene que tener en cuenta El ejercicio violento y el ejercicio físico Esto no, la actividad sexual no es que es una actividad de esfuerzo De tal manera como ocurre cuando usted va al cardiólogo Le ponen a hacer una prueba de esfuerzo Sube tantas escaleras, sube tantos pisos No es así, aunque se suda Claro, va a depender del tipo de posición que usted adopte Pero lo importante es que usted puede comenzar Así como las mujeres embarazadas De una manera tranquila, cómoda Dependiendo de la posición que usted utilice Pero lo más importante es la prevención Después que usted sale de esto Usted va a tener que estar utilizando unas medicaciones También es aconsejable asegurarse De cuando le tocan los chequeos preventivos Para la evaluación post un infarto agudo de miocardio Asimismo, usted puede hablar con su médico De cuáles cosas puede tomar y no debería de tomar Recuérdese que muchas veces Si usted está tomando anticoagulante Hay ciertos tipos de vegetales Que no debiera utilizar Porque van a tener una interacción con los anticoagulantes Y dependiendo de cuál sea el daño que haya ocurrido Si es un infarto, si es un problema de válvulas Si es un derrame cerebral Va a depender del tipo de medicación que usted necesite Asegúrese de que hable con su médico Para que le diga los mejores horarios para tomar la medicina Y si con el estómago lleno o el estómago vacío Amigos, esto es todo por hoy Te esperamos aquí próximamente Josephine Spa Los problemas urológicos pueden afectar tanto a los hombres como a las mujeres Tanto a los jóvenes como a los mayores Ambos los hombres y las mujeres sufren de mala micción o urgencia severa La sanción de micción incompleta o una incontinencia urinaria Estoy muy agradecido por el cuidado que he recibido por parte de los doctores de Broadway Medical Gracias a ellos soy un hombre nuevo Gracias Llame a Broadway Medical hoy 212-740-2020 Don Gaspar Hotel Número 21 Montecristi, República Dominicana Con el teléfono 809-733-0708 Hotel y restaurante Don Gaspar Si usted ha sufrido fracturas, ruptura de tendones o ligamentos causados por hacer deporte o lesiones de trabajo Si tiene severos dolores de artritis en sus hombros o rodillas o manos Visite los médicos ortopedistas del Broadway Medical Center Nuestros doctores excepcionales le ofrecerán inyecciones contra el dolor Tratamientos para manejar el dolor y cirugía si es necesaria Aceptamos la mayoría de seguros Llámenos hoy para programar una cita al 212-740-2020 212-740-2020 Mis amigos y como dijimos en un principio Hoy vamos a estar dialogando sobre el discurso del presidente Danilo Medina En el día de ayer Para tales fines nos acompaña el señor Rafael Osorio Comentarista, líder social, líder comunal Nos acompaña el presidente del PLD de la seccional de Brooklyn El señor Losiris López Y el politólogo Rolando Robles Con ellos vamos a estar discutiendo en este Canal 25 Sobre el discurso de anoche Ustedes y yo, claro está, les vamos a dar la bienvenida ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, señor Zamboy Bien, gracias por invitarme de nuevo a tu programa Bueno Aunque No se esperaba Una reacción tan rápida del presidente Danilo Medina El presidente Danilo Medina Si quiso agarrar el toro por los cuernos Y contestarle a Leónel Fernández ¿Qué dijo Danilo Medina Anoche? ¿Usted vio el discurso? ¿Usted vio el discurso? Sí, señor Bueno Vamos a comenzar a ver Qué pasó anoche Con el discurso del señor presidente Señor director A veces me dicen Que no entienden el nivel de paciencia que yo exhibo Pero lo hago Porque yo soy tolerante con la disidencia A los pocos que he cancelado Lo he cancelado por irrespetuosos Porque le han faltado el respeto a la figura del presidente de la República Dominicana Danilo comenzó diciendo Que había cancelado Porque mucha gente se está preguntando Pero por qué Danilo Medina está cancelando A los funcionarios que están De la parte de Leónel Fernández ¿Qué dice Danilo Medina? Que lo ha cancelado Porque le han faltado el respeto a la figura del presidente de la República ¿Qué usted opina, don Rolando? Bueno Eso él puede generalizar así Pero él sabe que eso no resiste Ese análisis Porque hay algunos que nunca le han faltado el respeto Él lo canceló porque es una respuesta Por eso José Iriz Bueno, yo desde mi punto de vista no lo veo así Hace tres años Que ese equipo pequeño Ese conjunto de hombres y mujeres Viene faltándole el respeto a la figura presidencial Desde mayo 15 del 2015 Vienen castigando con aquel famoso discurso del doctor Leónel Fernández Al presidente Danilo Medina Donde por primera vez ahí Se le llamó Trujillo Dictador del siglo XXI Y que podía abrirle las puertas A un aventurero que en el futuro Podía perpetuarse en el poder Rafael Osorio No es correcto que le haya faltado respeto a la figura presidencial A los que se han cancelado Son personas de las bases Del partido O sea, las cancelaciones De miembros del Comité Central son mínimas Que a los miembros que están abajo en la base Ejemplo En el consulado dominicano Aquí en Nueva York Cancelaron una gran cantidad De obreros políticos Que han sido dirigentes Y formados en ese partido Y han sido cancelados Único y exclusivamente Por ser miembro de la tendencia Del doctor Leónel Fernández Bueno Señor Samboy Pero hay algo Hay algo ahí que hay que acotar Escúseme Ok Lo de que Trujillo Dictador Pudiera considerarse una falta de respeto Figurada Pero lo que le han dicho es mentiroso Porque ha mentido El tiburón podrido se lo comió a él No fue Él mismo lo dijo Bueno Hacer esto explica Significa comerse un tiburón podrido Y yo lo hice Entonces ¿Qué le están diciendo? Déjame Mentiroso a él Déjame aclarar dos cosas Los ex compañeros Que fueron Bueno todavía son compañeros Porque no Han puesto su renuncia En el partido de la versión dominicana Los compañeros Trabajadores En el consulado Como dijo Mi amigo Osorio Fueron cancelados O suspendidos Porque se pasaron Tres años En programas de radio Ellos mismos Diciéndole al presidente Dictador Diciéndole al presidente Que era un abusador Diciéndole Y faltándole el respeto Al presidente Por tres años En la cual Yo mismo pedí La cancelación De Carlos Félix Jacqueline Guilamo Jaime Bruno Y otros Para que se sintieran libres Y no se sintieran Coeccionados ¿Sabes por qué? Porque la forma que ellos estaban Hablando mal del presidente Hablando mal del gobierno Iba a significar La salida de 600 mil O 500 mil dominicanos Del gobierno Pues yo prefiero Que se vayan 4 o 5 Que lo cancelen Entonces usted pidió La cancelación Claro Públicamente ¿Para qué? Para que se sintieran libres Y no dependieran de un sueldito Para que no estén diciendo Bueno Yo no estoy coeccionado No puedo hablar mal del gobierno Si usted es un empleado De una empresa O usted es un empleado Del servicio exterior Usted le debe respeto A su gobierno Y si usted va a hablar mal De su jefe De su presidente Entonces pida su renuncia Es algo sencillo Es algo ético Danilo Medina También dijo Anoche Que nunca lo habían apoyado Rafael Mira El presidente una vez más Sigue mintiendo Que no lo ha apoyado En ninguno De las contiendas Que él ha participado Eso es una mentira Porque él En una presentación Después que ganó Elogiaba La figura De Leonel Fernández Como Por Lo que había aportado A su campaña Ok Tenemos el audio Donde el presidente Dijo eso Ok Entonces vamos a verlo Gracias Al líder y presidente Del partido Al compañero Leonel Fernández Porque quiero Reconocer aquí Que el compañero Leonel Trabajó En esta campaña Más Que en su propia Campaña A él le debo Que pudiese Estructurar La unidad Más sólida Que partido Alguno Haya exhibido En una campaña Electoral Gracias por su entrega Y su dedicación A la conquista De esta victoria Pero Oyeron ahora Claro Pero antes El presidente Antes de eso El presidente Había dicho Que nadie Le había dicho Le había dado nada Y que nadie Lo había apoyado A él Sin embargo En ese video El presidente Está diciendo Que le debe Al expresidente Leonel Fernández Inclusive Le agradece Eso ¿Qué tienes que decir? Bueno Tenemos que ver Las cosas De diferentes Perspectivas ¿Por qué El presidente Danilo Medina Dice esto? Porque es un Político Muy fino Y las negociaciones Anteriores A ese discurso Y por qué El doctor Fernández Aceleró El paso Fue porque En el 2007 Y en el 2000 Eso fue en el 2012 ¿Verdad? Cuando él lo dijo En el 2011 Hipólito Cometió el error De decir Que si él Ganaba Un acuerdo Que tenía Con Leonel Fernández Lo iba a meter Preso A él A Félix Bautista Y a su grupito Y a su combo Eran sus palabras Entonces ¿Quién era él En ese momento? El Hipólito Mejía Era el candidato Danilo Era el candidato Entonces ¿Qué sucede? Segunda Las explicaciones Que nos dio Danilo Y que da Danilo En el discurso Ahí Después de eso Es que Leónel Aprieta el paso Entonces Como un hombre Un hombre decente Que no se fue A hacer piquetes Sino que Reconoció Y no va a decir Bueno Tú lo reconociste Porque te asustaron No Él dijo Te reconozco Tu esfuerzo Muchas gracias Él lo reconoció Públicamente Pero no va a decir El por qué Apretó el paso Rolando Bueno Aquí hay una de dos O Danilo Es un mentiroso Peor todavía Es un hipócrita Porque eso Que él dijo Ahí Que oímos En ese video No hay manera De justificarlo Con lo que dijo Ayer No hay manera Si no es un mentiroso Solemne Como le puso La gente Pinocho Porque le crecía La nariz Entonces Es un hipócrita De marca mayor Que es peor Que es peor En esas elecciones El doctor Leonel Fernández Visitó a Nueva York Y en una reunión De dirigente Leonel Fernández Dijo En una reunión De dirigente Que se supone Que era cerrada Y que no se permitía Grabación alguna Leonel Fernández Ahí dentro Dijo Vamos a ganar Las elecciones Porque voy A invertir 40 millones De dólares Para empujar La candidatura De Danilo Medina Que en ese momento Tenía 23 puntos Por debajo De Hipólito Mejía Eso trajo Como consecuencia Que se filtró Alguien grabó Esa conversación Y el periodista Miguel Cruz Tejada La hizo pública Esa información Y eso creó Un escándalo Que realmente Puso en evidencia Lo que Leonel Fernández Iba a hacer Para que Danilo Medina Fuera presidente De la República Como sale hoy El presidente A mentirle Nuevamente Al país De que nunca Ha sido Ayudado En una contienda Electoral Bueno Otra cosa De las que dijo El presidente Danilo Medina Fue preguntarse Cuál había sido Su delito Y también Tenemos el audio ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es el delito Que he cometido? Compañeras Y compañeros El delito Que he cometido Es que no fracasé En la presidencia De la República No sé lo que no fracasé Sino que hoy Lo voy a decir Lo estoy haciendo Mejor que él Y no lo digo yo Osiris ¿Qué tienes que decir? Bueno Ese es un discurso en vivo Hubiese sonado un poquito mejor Si el presidente hubiese dicho El pueblo Juzga a mi gobierno Mejor que el de él Pero es un discurso en vivo No es un discurso Como el del doctor Fernández Que duró dos días Ensayando Y yo tenía los audífonos puestos Y tú lo oías Tragando en seco Aquí es un discurso emotivo De una persona El cual tienen tres años Martillándolo Tienen tres años Acusándolo de dictador Tienen tres años Haciéndole piquete Tienen tres años Conspirando contra su gobierno Tres años Aguantando tranquilamente Y paciente Creo que el presidente Dijo poco Expresó poco De lo que tenía que decir De esos compañeros Que hoy en día Se han convertido En verdaderos villanos Digo esto Digo esto Porque Forman un partido Para luchar Y sacar del gobierno A 600 mil dominicanos Que son los hijos de Machepa Que están en el gobierno Madre santa Rolando Bueno Oyendo a mi amigo Tengo que concluir Que caramba Ustedes son un partido cándido Desde Desde Osiris Mi amigo del alma Hasta el presidente Medina En primer lugar En primer lugar Todos los partidos Van A la lucha política Para sacar el que está Eso no es un delito Porque Tú me dices Que van a votar esa gente Y van a desaparecer No, no, no Van a meter otros Esa es la lógica Es la norma Pero segundo El presidente Medina Acusa un desconocimiento Histórico Los gobiernos Nunca han fracasado Por Dios El que fracasó Fue el de Juan Boca Lo quitaron Porque sea buena O sea mala La Las ejecutorias Hay algo bueno Y hay algo malo Siempre O sea Que él está como más perdido Que el hijo del Inver A mi manera de ver Madre santa Mira Lo que podemos ver ahí es A un Presidente de la república Que pierde control Y pone a un lado La presidencia de la república Para contestarle A un ciudadano Cualquiera Lo vimos Rabioso Nervioso Muy Eh Sudoroso Porque No estaba siendo coherente Con lo que planteaba Danilo Medina Y esto terminó Pareciendo Un quisme De un barrio Cualquiera Otra de las cosas Que dijo el presidente Danilo Medina En su discurso Fue La cuestión Del cuento Del fraude También tenemos El habla Vamos a ver Que dijo El cuento Del fraude Electoral No es cierto Que ha habido fraude A quien le puede Caber en la cabeza Que nosotros Podemos Oficiar Presentar La candidatura Que no sea El resultado Legítimo De la voluntad Del pueblo Dominicano Fuimos Nosotros Los que Luchamos Por primarias Abiertas Porque creemos En la democracia Total Fuimos Nosotros Los que Luchamos Porque la Junta Central Electoral Dirigió Este proceso De primarias Porque De no ser así Hoy Estuvieron Todavía Recogiendo Los muertos En las aceras Y con penes De la república Dominical Osiri ¿Cuál es tu opinión En cuanto A lo que dice El señor presidente De la república Yo quiero hacerle Una pregunta A mis panelistas ¿Ustedes votaron? ¿Ustedes fueron A la república Dominicana a votar? No Bueno Yo fui y voté Yo duré 38 días 34 días En la república Dominicana Trabajando fuertemente Y yo me pasé 12 horas Dentro de un recinto Dentro de un precinto O un recinto Electoral Que tenía Unas 25 mesas Trabajé Para que votaran Por Gonzalo Y ejercí mi voto Samboy Te puedo decir Que en la mesa Que yo estaba La 0861 Había cerca de mil O más de mil votantes Y yo Me quedé de último Entré a las 3 y 45 3 y 50 Antes que el guardia Cerrara la puerta Eso estaba lleno De personas Tú votabas Presionaba la computadora Te salían Las dos caras PLD o PRM Tú seleccionabas El PLD Te salían las dos caras Tú seleccionabas Gonzalo Y luego los Los senadores Y diputados Y regidores Luego Te imprimía tu recibo Todo el que estaba ahí Miraba su recibo Y lo primero que hacía Era comprobar Que por el que tú votaste Era el que decía Tu recibo O sea Y ahí habían Miles de personas Y ninguna persona Cuando miraba su recibo Se quejó Impugnó Es decir Que cada uno De esos resultados Digitales Coincidían Con el impreso El venir a decir ahora De que me hicieron fraude Después que se contaron Todos los votos Físicamente Y digitalmente Es una irresponsabilidad Y el descalificar La junta central electoral Viniendo del doctor Fernández Quien justificaba De que era Una excelente junta Es Es un acto Mayor de irresponsabilidad Para poner en juego Y en práctica El pataleo Para cuando en el 2020 Le demos esa pela Como dijo el presidente Danilo Medina Entonces Volver a patalear Y gritar Y a desagraditar La junta Por suerte Por suerte Nos queda pocas cosas Por ver Yo prefiero Lo del fraude Dejarlo en suspenso Porque la opinión pública Ha sido más que clara Sobre el fraude Yo no voy a hablar de eso Ahora yo prefiero Si hablar de lo que el dijo Que no fuimos a votar Pero es que tu gobierno Nos impidió votar aquí Mi gobierno no Claro que si El gobierno La junta central electoral Es independiente al gobierno Un momentito No Robles Un momentito Un momentito No desinforme Al electorado La junta central electoral Es un orden Déjeme explicarle por qué Voy a pedir por favor Déjeme explicarle por qué Sí, no voy a explicarle por qué Las razones que dio la junta Para no hacer No dejar que la comunidad Del exterior Votara Dándonos de nuevo Por la cabeza Fue que el gobierno No dio el dinero Que usted quiere disfragar Si lo puede ser la realidad Mira Rafael por favor Realmente yo no No puedo hablar Del sistema que se usó Pero sí puedo hablar De que la cifra Que emitió la junta En un momento determinado Y la cifra Que se hizo manual O sea No coincidieron Entonces algo anda mal Ahora El derecho a no votar Es culpa del gobierno Porque nosotros Como dominicanos En el exterior Tenemos Que no consagra la ley El derecho de votar aquí La junta No nos dejó votar aquí No estamos hablando En este momento De la derecha Del voto En Estados Unidos Estamos hablando De lo que dice El presidente El presidente Dice que no hubo fraude El presidente Está consciente De que hubo Un fraude electoral Y que por consiguiente Cuando se contaron Los votos manual Gonzalo Castillo Bajó El número Que le ha dicho La junta Igual que Leónel Fernández Entonces ¿Dónde está La uniformidad? Hablando de la misma situación Danilo dice Que si Leónel No fuese capaz De No fue capaz De ganar las primarias Entonces ¿Qué va a pasar en mayo? ¿Qué va a pasar en el 2020? Vamos a ver Lo que dijo Danilo Medina Pueden hacer Su alianza De macos Y cacatas La pueden hacer Pero ya Todos los que iban A votar por él Por él Lo hicieron El pasado 6 Por él Votó Todo el que se opone Al gobierno Y también votó El PRM Y si no Fue capaz De ganar En esta primaria Con todo su favor Que peguen la pela El próximo mayo Del año que viene Osiris ¿Tu opinión? Sencillo El presidente Está explicando Un proceso Que acaba de terminar Donde el actor principal El doctor Donel Fernández Tiene aproximadamente Cinco años Haciendo campaña Y no ha logrado Sobrepasar la numeración Por el simple hecho De que todos Conocemos El nivel De rechazo Todos lo sabemos Que es un 20 25% El nivel de rechazo Que tiene el doctor Fernández En los últimos Tres o cuatro años Y no tan solo eso Sino que El pueblo dominicano Se ha dado cuenta De que no permite Que nadie le haga sombra De que no permite De que nadie compita Ni siquiera Su propia esposa Yo prefiero Tomarle la palabra Al mismo presidente Señor presidente Cuando dice Que esta es una alianza De Macos y Cacatas El se olvidó Que el PLD Siempre ganó Con alianza De Macos y Cacatas En el 96 En el 96 En el 2004 En el 2008 En el 12 En todas las veces El PLD ha ganado Con alianzas De Macos y Cacatas En el 96 2000 El PLD perdió Porque no hizo Esa alianza De Macos y Cacatas Dios mio santo Mira Otra cosa Que dijo El presidente Anoche Que Que son generosos Los danilistas Son generosos Los peledistas Son generosos Pero que No todos Los peledistas Son generosos También tenemos Lo que dijo El presidente Gonzalo No le va a desplaudar A ninguno de ustedes No es el que está diciendo Que ama A los compañeros De la base Que los adora a todos Pero es más bueno que van Abiertos Y generosos Pero tontos Y no son El que crea Que no va a tomar El pelo Se equivocó Si se quieren Quedar de corazón Bienvenidos sean Y cuenten Con el partido De la liberación Dominicana Para que ganen Su candidatura Pero si a tomarnos El pelo Entonces no pierdan Su tiempo Quedándose aquí Porque no van a ganar El presidente Medina Lo de generosos Yo no sé Por qué le pusieron Come solo Si son tan generosos Yo no sé De dónde le salió Lo de come solo Si son tan generosos Ahora Lo que él dice A los que se van a quedar Que él cree Que le están jugando Como una tramoya Para después que gane Y dice Que no son tontos Y no son tontos Bueno Él puede hacer lo que quiera Porque él puede agarrar Y cancelar A los 600 mil Él lo puede hacer Porque lo nombró Bueno Esperamos que haga lo que quiera Estamos Ante una persona Que realmente Tú no sabes Qué creerle Si son generosos O no son generosos Porque Con eso Que hoy se han ido O lo que piensan Ese partido Se ha mantenido En el poder Por los últimos 18 años Entonces Son generosos O no O sea Él es el más indicado En señalar Cuáles son los generosos ¿Qué opinas? No El presidente Hizo referencia A la generosidad Para hacer El apunte Con relación Al doctor Leonel Fernández El cual dice Yo amo a las bases Yo adoro las bases Pero es para afuera Que van Entonces Es un individuo Que está atrapado Entre un discurso Que quiere Hacerse la víctima Y la otra Que quiere ser el héroe Una de dos O eres héroe O eres villano Pero no me diga Que tú me amas Y me vas a votar Del gobierno Antes de irnos A la pausa Señores Vamos a ver Este último punto Que dijo el presidente Y dijo Yo gano las elecciones Él gana las elecciones Él dijo yo Él dijo Él gana las elecciones Danilo confirma Que él gana las elecciones Correcto Vamos a oír El audio Con estos hombres Y mujeres Que están aquí Ya particularmente Les digo Que yo gano La próxima elección Vamos a la pausa Y cuando lleguemos De la pausa Entonces vamos a recibir Las llamadas del público Pero él dijo Yo gano las elecciones Usted lo y yo Claro Pero no es candidato No porque él es el director De campaña Él es que está dirigiendo Todo Y él se siente confiado Que con esos que están ahí No con lo que se fueron Él gana ¿Sabes por qué? Porque el que se va No se falta El que falta Es el que se queda Estamos en la discusión Pero tenemos que ir a una pausa Ok señor director Adelante Si estás preocupado Sobre cómo se ven Y se sienten las venas Si se empeoran las venas Si te sientes dolor O una sensación De quemazón en las piernas Programa una consulta Con los médicos vasculares De El Jardín de la Salud Yo quiero agradecer A los doctores vasculares Del Jardín de la Salud No solo ahora Estoy libre de dolor Si que no también No me da pena Mostrar mis piernas 718-946-9070 Manuel Portela Manuel Portela El abogado de la comunidad Manuel Portela Habla español igual que usted Manuel Portela Disponible las 24 horas No importa el caso Llámele ahora 212-927-7363 Tú me ves en televisión Tú me escuchas en la radio Hoy permíteme hablarte De mi abogado Manuel Portela Que debe ser tu abogado Porque tiene la solución A tus problemas Llama ahora Don Gaspar Hotel Con sus nuevas y remodeladas habitaciones Con aire acondicionado Agua caliente Telecable Y wifi gratis Te aseguramos unas vacaciones inolvidables Si visitas la ciudad de Montecristi Y si deseas probar los platos Más suculentos de la región Te tenemos a Don Gaspar Restaurante Con un menú de platos sabrosos Y las bebidas más exóticas De todo Montecristi Ubicados en la calle Presidente Jiménez Número 21 Montecristi República Dominicana Con el teléfono 809-733-0708 Hotel y restaurante Don Gaspar Mis amigos, gracias por continuar con nosotros Ya estamos de regreso Ya comenzamos el periodo De que pueden comenzar a llamar El señor Ditor Lo va a poner en los teléfonos Y entonces ya usted puede comenzar a opinar Sobre el tema que estamos hablando Discutiendo aquí Que fue el discurso del presidente Antes de ir a la pausa Usted me decía que si él había dicho Pero yo le puse el audio O le puse el audio Para que usted viera que sí Que eso fue lo que él dijo Sí, pero yo no lo creía Pero me hizo recordar algo Eso mismo dijo Trujillo Cuando dijo lo de seguiré a caballo Él puso un candidato Escúchame, ¿qué usted quiere decir? Él puso un candidato No, no, no Aquí estamos hablando claro Eso mismo dijo Trujillo ¿Qué es lo que usted quiere decir Con este fraseo? Que amigo Danilo Medina Si quiere parecer a Trujillo Por Dios Trujillo puso a negro de De presidente De candidato Pero él ganó las elecciones Así mismo Vamos a recibir la primera llamada Muy buenas noches ¿Con quién y de dónde? De aquí, de Nagua De Nagua Su opinión, por favor Nagua Su opinión, por favor Óigame por el teléfono Cambiando el tema ¿Y qué ha pasado por usted? ¿Se le ha abusado? ¿Se le ha emocionado más? Ay, no No estamos en César Ahora estamos en Danilo Medina Mi señor Después 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 Entonces Usted Está asimilando A Danilo Medina con Trujillo No, no Él quiere ser Trujillo Él quisiera Está comportado como Trujillo En una determinada etapa Porque hicieron lo mismo Trujillo puso a negro Su hermano De candidato Y ahí fue la frase célebre De seguiría caballo Pero Pero es que Danilo Medina No ha dicho eso O pero dijo Pero dijo Que va a ganar las elecciones Y él no es candidato Pero ya el señor Osirio dijo Las razones por las cuales Él dijo eso Y no sé lo que él cree Y no sé lo que él cree Porque es un muchacho bueno La que diga Las razones que tiene Danilo Son muy diferentes Y no tan solo Es que yo soy el que mando aquí Porque es un penco Es un penco Llámenos al 829 946 3947 Y díganos ¿Cuál es su opinión Sobre el discurso de Danilo Medina? El ego El ego del presidente Danilo Medina No lo deja ver más allá De la realidad Él no es candidato Él no tiene por qué decir Yo gano una elección Y estamos Ante Un presidente Que realmente Hay que pensar muy bien Cada accionar de él Porque actúa Con un yoísmo Yo hice A mí nadie me ayudó Yo ayudé Ese es un ego Totalmente preocupado Buenas noches Buenas noches ¿Con quién y de dónde hablamos? Buenas noches ¿Sí? ¿De dónde? De San Cristóbal Adelante Adelante Con su opinión Señor En mi opinión En mi opinión es Que a Danilo Le ha dolido más La ira de Lionel Que a Lionel Porque ahora Él se va a estar Entre la espalda Y la pared Gracias mi señor Gracias por su llamada Vamos a la otra llamada Señor director Buenas noches Buenas noches ¿Con quién y de dónde? Buenas noches Le hago a Ramiro García ¿De dónde hermano? De Conérico De Conérico Es su opinión por favor La opinión mía Era que Yo era Peledeíta Soy peledeíta Y simpatizaba por Danilo Pero de Danilo Ya yo no quiero saber Con este discurso Ay Dios mío Gracias Muy amable por su opinión Vamos a la otra llamada Buenas noches ¿Con quién y de dónde? Sí, buenas Sí, de dónde hermano Buenas noches Sí De aquí De Mirador Nol Su opinión por favor Sí Fíjate Yo tengo La ligera impresión De que Danilo Se está cortando Como dice la lengua Se está cortando Mi señor Se está cortando Se puede llamar De nuevo Buena intervención Bueno ya Parecía buena la intervención Sí Buenas noches Con tu hijo Danilo Muy buenas noches ¿Con quién y de dónde? Buenas Sí, jueves Sí, sí Tu opinión ¿De dónde nos llama? Ah Mira Mi opinión Era siguiente Para mí Lo que dijo el señor Que veo ya sentado Con la balda Es real Bueno Tiene que El señor dijo Que Danilo Se parece a Trujillo Y él vega Porque él dijo Que él gana La selección Yo creía que era Que era Gonzalo Bueno Y él Gracias Gracias mi señor Gracias por su opinión El tema es un poquito Complicado Por el facet Que usó Del yo Sí, pero Pero recuérdate algo Recuérdate algo Muy sencillo A la hora de llamar Por favor Baja el volumen De su televisor Y óigame 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 Por el teléfono Buenas noches Disculpe Buenas Buenas noches ¿Con quién y de dónde? Buenas noches Sí ¿De dónde nos llama? Se fue Está ahí Buenas noches Buenas noches Sí, mi amor Danilo puede ganar Solamente tiene que Los concursos Que lo legalicen Un poquito más Para que ganes Ok Gracias Gracias No sé Mira Lo que te decía es Que Danilo es tan dictador Porque con eso viene El equipo contrario Haciéndose la víctima Es tan dictador Que tenía Seis o siete candidatos En su equipo Y el otro No aceptaba ni siquiera Su esposa Que era más popular que él Buenas noches Buenas noches ¿Con quién y de dónde? Buenas noches ¿Con quién y de dónde? Tiene que bajar El volumen De su televisor Por favor Óigame por el teléfono Se fue Se cayó Como tú decía Es una realidad Donde uno se hace la víctima Que ha sido presidente Tres veces Quiere cuatro y cinco Y uno que ya tiene dos Y se va Y yo te acuso de dictador Para yo hacerme la víctima Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con quién y de dónde? Buenas noches ¿Con quién y de dónde? Buenas noches Comandante ¿Cómo está usted? Todo bien hermano mío Su opinión por favor Buenas noches Si buena Su opinión por favor Tienes que escucharme por aquí Por el teléfono No me escuche por el televisor Buenas noches Mire le habla Rafael Bencófner Rafael Bencófner Villatrina Alemoca Villatrina Si adelante Su opinión Lo que pasa es que nosotros dominicanos Somos toda una partida de malagradecidos Ay El mejor gobierno Y el mejor presidente Que ha tenido este país Ha sido el de Danilo Edina Gracias mi señor Por eso que nosotros nos pasan las cosas Por malagradecidos que somos Gracias mi señor Muchas gracias por su opinión Hay alguien que decir Pero alguien tiene que defenderlo Porque no puede ser tan No pero La historia La historia no miente Manten los discursos Y los ataques a Danilo Buenas noches Buenas noches Con quién y de dónde Buenas Buenas Su opinión por favor Félica Si su opinión Si Lionel no fuera nadie No hubiese cogido 48 mil votos Lionel no cogió un 10% Lionel cogió un 48% Así que Danilo ganó por uno Danilo no gana elección aquí Porque al final de las elecciones El PRM Si tiene que hacer un acuerdo con el NEL Lo hace para que el PRM de este sacado Gracias Gracias por su opinión Pero tengo entendido Que Danilo Medina No está participando En ninguna elección No es candidato para nada Pero es el director Es el presidente Y es el gran coordinador Y le sirvió Buenas noches Buenas noches Con quién y de dónde hablamos Tiene que Tiene que bajar el volumen De su televisor Por favor Óigame por el teléfono No le oigo No le oigo Usted tampoco me va a oír Buenas noches Con quién y de dónde Buenas noches Buenas noches Su opinión por favor Bueno yo lo que creo Es que Si quiere que lo gobierne Porque En el campo Busca lo que significa Un penco Para que usted se Gracias mi señor Gracias por su opinión Lo del penco Que es un regionalismo Que en el sur Significa grande y fuerte Y en el cibao Significa flaco y débil Ya Muy buenas noches Con quién y de dónde Si buenas noches Es de Santiago Su opinión por favor Yo digo que la jactura De este burón podrido Que lo tiene loco Es Ay mi madre santa Señores más respeto Tomando el presidente De la república Buenas noches Con quién y de dónde Buenas Si dígame De dónde me habla De aquí De Mendoza Mendoza Adelante Mendoza En su opinión Lo que Daniel lo hació Malísimo Claro que Sí hació Malísimo Gracias mi señor Gracias por su opinión La última llamada Señores La última llamada Muy buenas noches Con quién y de dónde De los minas De los minas Señora su opinión Por favor El pueblo Ya el pueblo Está cansado De cada gente Porque hay que Una lección Y en el 2030 Sacarlo a los dos Bueno Gracias Gracias Muy amable Por su opinión Señores A ustedes Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En la noche de hoy En Hablando Claro A través de Canal 25 Así es Canal 25 Recuerda Y mañana estaremos Nuevamente Con otro tema Parecido a él Así mismo es Pero yo quiero recordarles A todos los peledeístas A los peledeístas Que el PLD Es una institución Que perdurará Y lo ha demostrado Más allá Que el doctor Fernández Más allá De Danilo Medina Mucho más allá De Gonzalo Castillo Es una institución Que fue forjada Por el profesor Juan Bosch Y nosotros Le vamos a dar Vamos a hacer Que dure Que perdure en el tiempo Y continuaremos Controlando los destinos Gracias 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 Eso hay que verlo Gracias No nos vamos a ir con discusión Ya que nos están ahorita A ustedes Mis amigos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y mañana Les traeremos Un mejor programa Pasen muy buenas noches times Un mejor programa También Gotta ən AV Uno Vader S Coordinada Vamos a ir zić Cons déj C La actualidad no descansa. Nuestro compromiso es traer la información de manera ágil, con credibilidad, experiencia y profesionalismo. Porque nuestro compromiso es contigo. Acompáñanos en Hablando Claro. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 25. Gracias por ver el video.